ay ay manitos un pequeño accidente es que me pongo muy loca cuando sé que voy a grabar para ustedes y que les voy a hacer un nuevo vídeo ay no espero luego se me sale y se me calienta no quieren saber qué tranquilo net piensa en la biblia pero hoy manitos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno cómo te gusta pegarte y apegarse ando mal ando mal algo medio en el día de hoy vamos a preguntar si el peso francés es de lengüita como es el beso mexicano ay no no quiero saber van a contestar pero vamos caminando para acá dos horas después hola bien 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 yo quiero hacer una pregunta mami que me con es una pregunta pero tú estás pendejo ok hijo si el beso francés es de lengüita como es el beso mexicano no sabía decirte la verdad tenemos tener un beso pero sabría decirte cómo es explícamelo pues no sé por un demonio lo que faltaba ahora te voy a hacer una pregunta bien fácil si el beso francés es de lengüita como es el beso mexicano y el beso francés es de lengüita como es el beso mexicano como es el beso mexicano como es el beso mexicano no será de trompas a ver a ver a ver cómo pues de trompas no maestro de trompas yo lo sé mano hola muy bien es una pregunta bien sencilla y bien fácil si el beso francés es de lengüita como es el beso mexicano y como es el normal pues depende de muchas personas depende de cómo se trata de trompas yo también de mi mano se me aprende a la mano como es una pregunta bien fácil y bien sencilla y me tienes que contar con la verdad a ver si el beso francés es de lengüita como es el beso mexicano no nos contestará yo hay manos y después de estar en la cara que es bien pígini que todos a ver dimelo todo a mí me dijeron que es de trompas mi canal es un caja cristiano y aquí se respeta vale bueno una pregunta bien fácil y bien sencilla y bien rápida y te la tienes que saber tú si el beso francés es de lengüita como es el beso mexicano cabrón no 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 lo sé no 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 mira a mí no me engañas tienes cara de que sí sabe no esa es una pregunta muy cabrón está muy difícil si el beso francés es de lengüita como es el beso mexicano porque te doy estás bien es una pregunta bien rápida y bien sencilla me prometes contestarme con la verdad si el beso francés es de lengüita como es el beso mexicano ¿cómo es el beso mexicano? no pues es el más chingrón ¡ay mano! pero ¿cómo? por ahí me dijeron que es de trompita no hay muchos hay mano como cuál a ver no es que me pones nervioso ¡ay! no cabrón ustedes dejanos en los comentarios déjanos saber cuál es el beso mexicano si el francés es de lengüita ¿cuál es el beso mexicano? ¡mana! nosotros ya nos vamos a despedir pero recuerden seguirnos en todas las redes sociales de Subi21 que les vamos a estar dejando en la cajita de descripción y nosotros nos vemos en un próximo video adiós